¿Qué es lo que Vision Dante ofrece? Hay tutoría si el niño lo necesita. El estudiante es trabajado como persona, como individual, como estudiante, no como grupo. Y eso es muy importante porque todos somos individuales, todos trabajamos a niveles diferentes y esto ayuda a que el estudiante tenga éxito y se encuentre a sí mismo. Y lo más importante es seguridad. Es un ambiente seguro. Todos nos conocemos, conocemos la mayoría de los papás, conocemos a los estudiantes, y eso en esta época de nuestra vida y en el tiempo en que estamos viviendo es muy importante. Es el lugar seguro.